Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, pero sobre todo súper contenta porque, bueno, siempre tenemos aquí a mi primo Mirko, que ya saben que es un goce para mí estar juntos, pero ahora tenemos una súper invitada especial, Margot Pavlovich. Es un gusto, ¿verdad? Tener aquí, Margot. Gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo porque nos va a compartir una receta deliciosa. No, hombre, el gusto es mío, estoy súper contenta de estar aquí para ustedes, compartirles una receta padrísima que se llama huevos ahogados en salsa roja y, bueno, me invitaron a este par de haces tan hermosos. Ahora tienen unos primos, aquí hay unos primos. Sí, una primada. Todo quedó en familia. Entonces, y luego, ¿qué les voy a contar? Me voy a estrenar porque yo no sabía que existían aceites esenciales para cocinar. Muy, muy bueno. Sí, yo también estoy muy contento. Estamos de mantenerlas largas porque pues tengo dos primas que adoro, que quiero y que admiro y la verdad es una bendición tenerlas aquí. Y obviamente, pues esta receta es de mi primo Margot y pues ahí empieza. Y como les dice Margot, aquí tenemos un montón de variedad de aceites y vamos a cocinar con algunos de ellos. Platícanos qué ingredientes vamos a utilizar, Margot, por favor. Bueno, de entrada, como son huevos ahogados en salsa roja, necesitamos ocho tomates, ¿eh? Y bueno. Ya los tenemos acá, no temados. Y tres chiles serranos también, tatemados, chile guajillo, al menos uno, depende del sabor, como quieran, de uno. Este, en este caso, pues aquí mi hijo se emocionó porque fue el encargado del tatemado. Entonces esmerado antes de chochiles de más, a ver cómo sale, ¿no? Pero bueno, la entrada es uno. Este, es uno, vamos ahí viendo la salsa, a ver si le ponemos nosotros dos que tatemado. A ver, perfecto. También tenemos aquí, este, por supuesto, como son huevos ahogados, pues huevos, ¿no? Huevos, muy importante. Un toque de cilantro, también nor suiza, aceite de canola, no hay problema, o aceite de oliva. Aquí está. Lo que ustedes gusten, este, vamos a empezar. Perfecto. Los dos aceites esenciales que vamos a utilizar. Los dos aceites esenciales, ya les capó lo primero que anuncié y no dije nada. Vamos a utilizar el aceite de pimienta. Son súper potentes. Ahorita vas a empezar a ver todo el aroma que despiden a la hora de cocinar. Este es aceite de cilantro. Así es. Así es que, con estos dos, vamos a darle el toque especial a la salsita. Qué delicia. Y huevos ahogados. Bueno, por la costumbre, vamos a hacer esta bebida, pues a ver, tú y nos qué es. Por supuesto, te vamos a hacer una bebida súper refrescante y súper rica, pero además, Margot, es una fusión de nutrientes esenciales. Se llama Ninja Red. Y no, hombre, te da una energía, te ayuda para muchísimas cosas de la salud. Vamos a echar un shot de esto. ¿Qué es? Es Ninja Red. Es una fusión de nutrientes naturales, pero en este momento lo vamos a preparar con jugo de piña. De piña, está delicioso. Y le vamos a poner una gotita de limón, que también puede ser de naranja o de cualquier cítrico, para darle otro toque de sabor. No, no sabes la delicia de esta bebida. Al mismo tiempo, pues, te está ayudando con temas de gastritis, colitis, te ayuda al buen funcionamiento del páncreas, de, bueno, para retrasar la pérdida de la bíceps. Y así nos refrescamos y tomamos algo rico mientras que seguimos cocina. A ver, ¿qué tal, Margot? Pruébalo, por favor. ¿Tú eres la prueba aquí de fuego? Gracias. Y salud. Saludos, saludos. Por esta reunión. Bueno, así que a mí me dieron más especial, me dieron más pruebas, me dieron más pruebas, más pruebas, ¿no? ¿Qué tal, Margot? Me encanta. Entonces, ya tatemamos, que aquí mi primo querido Mirko se encargó de tatemar los chiles con singular alegría, se seguía ché por todos lados. Vamos a proceder a moler los tomates tatemados con todo y todo. No crean que necesito la cascara, todo, los tomates. Ajito y el chile. Exacto. Les voy a dar un tip. Ok, el chile, les vamos a quitar el rabito, no crean que los chiles cerrados van con el rabito, no, se lo vamos a quitar, así, simplemente se lo arrancamos. Y al chile pasilla, también le vamos a quitar el rabito. Bueno, como les comentaba, le puse un serrano crudo para que sea un poquito más fuerte, a mí me encanta el picante. Y también le puse dos ajos crudos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que le gusta más el sabor fuerte a ajo, soy una de esas personas, hay gente que no, entonces no le pongas ajos crudos si no te gusta. Entonces, bueno, aquí está ya todo en la licuadora y le vamos a poner unas hojitas también de vasote. Ya está lavado, no vayan a pensar que no está lavado. Qué rico. Ya huele, ya huele. Medio triturar aquí para ayudar a la licuadora. Y acuérdense que nuestros aceites esenciales son súper potentes, son directamente de la planta al frasquito, entonces, ¿cuánto de quieres poner? Eso es el de cilantro. Bueno, yo creo que con una es suficiente porque es muy, muy potente. Así es que, si ustedes deciden tener este. Y este es el de pimienta, que el de pimienta también sirve para cuestiones como adicciones, dejar de fumar y demás. Recuerden que cada uno de los aceites tiene muchísimos beneficios, entonces hay que estudiar cada uno de los beneficios para sacarles mayor provecho. Así es. También le vamos a poner un poquito de North-Suiza. Claro que sí, aquí hay una cucharita. Gracias. Eso también, ¿verdad? Y sal. Me faltó decirles que llevan sal de mar. O sea, es mínimo. Si te hicieron cuenta, ni siquiera media cucharada. Este reír, le gusta. Aquí tiene sal de mar. Ajá. Sal de mar. O sal gruesa. Una pizca. Al gusto también, Rosa. O sea, no crean que cada quien tiene que tener su propio sabor. Ir la dando, no hay toquecito. Ajá. Irlo probando, no hay ningún problema. Así es que lo que yo utilice, a lo mejor puede cambiar un ratito que le eche más. Salgo más. Que es parte como de la clave de cocinar, ¿verdad? Usar como de lo que tienes en tu casa, irle probando, irle calculando. Y también de irlo componiendo. Exactamente. Realmente, ustedes pueden hacer de esta receta suya, poniéndole un toque distinto. Sí, así es. Vamos a ponerte. De hecho, a esta receta no se le pudo haber puesto gotitas de albahaca, gotitas de romero. Ya es cuestión de gustos ir dándole su toque personal, ¿no? Y es lo mismo que pasa con los demás videos que pueden ver de nosotros en nuestro YouTube. De los aceites esenciales, de las recetas que hacemos hasta para desmaquillantes de la cara y cuanta cosa. Que todo es así como cocino. Ir así, ir poniendo tu propio toque. Dejate pasar, por favor. Las salgas. Claro que sí. Gracias. Y pues bueno, mientras más continúa, yo me voy a poner mi aceitito de Joy porque estoy súper contenta de tenerlos aquí. Y pues este aceite nos ayuda a crear una buena armonía, hasta con mayor felicidad. Acuérdense que es muy importante usar nuestros aceites con propósito. Así es. Y ahora vamos a molerlo. Perfecto, nos vamos a la licuadora. Ok, prima. Ya tenemos aquí el chorizo, que puede ser chorizo español, chorizo de... Ajá, ok. Que tal vez guste, ¿no? Perfecto. Ya está aquí, ya le quitamos un poco de la lumbre. Ahora sí, tratícanos de tu salsa, por favor. Bueno, la salsa ya tiene alrededor de 10 a 15 minutos en el fuego. Y bueno, por lo que vemos, ya está hirviendo y está lista la salsa para poder echar los huevos. Les recomiendo que bajen tantito la llama cuando vayan a echar los huevos porque la verdad es que se pueden embarrar todos. Entonces, así caen los huevos. Vamos a echar. Sin miedo, prima. Sin miedo. Tú eres el experto aquí, ¿eh? Sin miedo. Les vamos a dejar entre 10 a 15 minutos. Este desayuno fin de semana, después de una desveladita. Uy, sí. Este, con esa salsa especial, picosita, está especial la verdad, ¿eh? Qué rico. Ok, las voy a tapar porque si no me salpica. Y le subimos la llama. 15 minutitos y ahorita van a ver los huevos. Bueno, ya pusimos a hervir los huevos. Al menos entre 10 y 15 minutos vayan secando los huevos. Y vamos a agarrar un cucharón para que jale todo el huevo entero con su salsa. No, huele espectacular primavera. Mira nomás, qué chula. Buenísimo. Ay, pues qué delicia. Esto huele delicioso. Se ve espectacular, Margot. Y ahora platicanos qué sigue. Bueno, ahora vamos a dar el toque con el chorizo español que Mirko se puso a freír. Qué delicia. Qué delicia. Que puede ser chorizo de pavo, como dijeron ahorita. Sí. Huele delicioso, ¿eh? Sí. Así como que los huevos se pucatan. Oigan, para los que son totalmente keto, este es un desayuno súper keto. No sabes lo satisfecho que te sientes. Qué rico. Porque no te da hambre en un buen rato. Ok, ya le pusimos el chorizo español. Vamos a ponerle... pequeñas ramitas de pavote, como decoración o de hueca, ¿no? Sí, como decoración. Para que quede más bonito nuestro platillo. Qué rico. Y te ayudo con un poquito de cilantro también, ¿verdad? Sí, el cilantro. Y el botánito. Y el médico, mete el toque de aguacate al final. El botánito. ¿Al final? Sí. Al final, no le importó, ¿no? Desesperado, inquieto. Ahí va. Así es. Así o no se tomara, ¿no? Está perfecto. Está perfecto, está delicioso. Y bueno, estos son los huevos ahogados en salsa roja. Vean los huevos. No, ahí está. Está aquí, papá. Chequen la foto también, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Margot. Gracias por compartirnos esta receta. Para todos los que también siguen las recetas quieto, es una excelente opción. Gracias, Mirko. Una vez más, me encanta tenerlos siempre aquí en la casa, la verdad. Y pues nos vamos a comer todo esto. Nos va a tocar a nosotros. Les mando muchas bendiciones, muchos besos. Y síganos, por favor, déjenos en comentarios cualquier cosa que quieran comentar al respecto. Si ya hicieron la receta o qué tipo de recetas quieren que les compartamos. Pues muchísimas gracias una vez más. Gracias. Bendiciones. Bye, bye. Bye. Margot, a ver, sabemos de otras muchas habilidades que tienes, además de cocinar. Aquí Margot tiene una voz privilegiada y me encanta, sobre todo una de sus canciones. ¿Nos podrás tagarear un pedacito? ¿Quieres para ti, prima? Por favor, un canchito. ¿Cuál? Es la canción tan especial de la que hablábamos ahorita. Es una canción hermosa y escuchen su voz, por favor, talento totalmente, se amorece. Bueno, esta es una composición de mi hermano que en paz descanse, se llama como decírtelo, un pedacito, ¿no? Sí, me pongo chinita. En el momento más preciso te fuiste de mí, como yo más te quería, me dejaste así. Así, así, me pregunto una mil veces qué fue lo que pasó, que hice mal o simplemente que no te gustó. Mi amor, mi amor, te llevo en mi mente y en mi corazón, en las noches de sueños y mi amor, ¿cómo decírtelo? Yo pienso en los momentos junto a ti, recordando esa mirada que me hace feliz, feliz. Necesito tanto estar en ti, como ahorrar esa sonrisa que me hace feliz. El pelómetro, el abrazo de tres, por favor. Abrazo de tres. Te queremos mucho. Te mandamos muchos besos hasta el cielo, Octa Pavlovich, que te queremos y te recordamos siempre. Y mira, el pelómetro está, pero ven nomás, o sea, ven nomás. Gracias, Margo, de verdad, por compartirlo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Sí, qué amor. No, 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 no. No, no, no.